La lucha contra la corrupción y la inseguridad será en el estandarte del gobierno de Alejandro Yamatey Falla, nuevo presidente de Guatemala, quien fue investido este martes ante la presencia de seis jefes de Estado. Yamatey, de 63 años, recibió la banda presidencial de manos del mandatario saliente Jimmy Morales en un acto celebrado en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en la ciudad de Guatemala, en donde Firme dejó en claro las prioridades de su gobierno. La lucha contra la corrupción va a ser absoluta. Por este motivo, anuncio que en los próximos días quedará instalada la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Este es el segundo objetivo de nuestro gobierno. Es un compromiso de Estado para sanear las finanzas públicas. Yamatey también anunció como una de sus primeras medidas la promoción de una iniciativa de ley para declarar a las pandillas como grupos terroristas. Hoy ante ustedes presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son, grupos terroristas. ha llegado el momento de que haya paz para nuestro pueblo. Ha llegado el momento que el Estado enfrente con firmeza a esta lacra que extorsiona, que asesina y que no nos deja a los guatemaltecos emprendedores, desarrollarnos con toda nuestra energía. La tarea se anticipa a cuesta arriba en un país con los peores índices del continente en áreas trascendentales para el desarrollo humano, según organismos internacionales, al colocarse como último en desnutrición infantil crónica, penúltimo en inversión pública en educación y cuarto en corrupción, además de ser calificada como una de las diez naciones más violentas del planeta. Yamatey, quien es divorciado, fue acompañado para la investidura por una de sus hijas, Ana Marcela Yamatey Cáceres. Gracias al pueblo de Guatemala. Gracias al pueblo de Guatemala por todo.